Empezamos nuevamente este lunes, retomando la agenda del Acuerdo San Juan. Esa mesa de diálogo y consenso en donde, sin distinciones de pertenencias sectoriales, territoriales, ideológicas, nos hemos sentado los sanjuaninos a sentar o a plasmar las bases de lo que debe ser un nuevo San Juan para cada uno de los que pretendemos hacer de esta provincia la mejor provincia del país. Deberemos sacar las mejores conclusiones, que nos ayuden a transitar los mejores caminos, no solamente para nosotros, al decir de Domingo Faustino Sarmiento, sino también para las futuras generaciones.